¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar, además que recetas Maddy, un guiso de patatas rellenas de carne. Esta es una receta económica, sencilla, fácil de hacer y además podéis variar tanto el relleno de las patatas como la salsa. Así que tiene muchísimas variaciones que podéis hacer a vuestro gusto. Espero que disfrutéis haciendo esta receta. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de carne picada, yo estoy usando de ternera y cerdo. Una cebolla, un huevo, dos tomates y un pimiento verde. Cuatro patatas medianas. Una hojita de laurel y dos dientes de ajo. Sal y pimienta al gusto. Media cucharadita de colorante y una de pimentón. Medio vasito de aceite de oliva y un vasito de caldo que puede ser vegetal o de ave. Y media copita de vino oloroso, pero también le va muy bien, si preferís, un vino blanco. Tipo fino o manzanilla. Y por último, un poco de pan rallado y un poco de harina. En primer lugar, hemos pelado y cortado las patatas por la mitad. Y vamos a vaciarla de esta forma. Si no disponéis de una herramienta específica para este uso, podéis ayudaros de una cuchara. Y vamos reservando la parte de las patatas que vamos vaciando. Ahora vamos a aderezar la carne. Añadimos el huevo, sal y pimienta al gusto. Si queréis podéis añadir un poquito de ajo en polvo y lo mezclamos todo muy bien. Añadimos como un par de cucharadas grandes de pan rallado. Y con ayuda de una cuchara, vamos rellenando las patatas. A continuación, vamos a pasar por harina, huevo y pan rallado en ese orden, la parte de arriba de nuestras patatas. Si te está gustando esta receta, te agradeceré que cuando termines el vídeo, me dejes un comentario o me des un like. Y si aún no te has suscrito, ahora podrías hacerlo y activar la campanita para estar al día de todas mis publicaciones. Muchas gracias. A continuación, ponemos aceite de oliva en una sartén y a temperatura media vamos dorando las patatas. Primero por la parte de fuera y luego le vamos dando la vuelta. Este paso es simplemente para compactar un poco la patata y que una vez que las pongamos en la salsa no se nos deshaga. Por otro lado, en un perol grande o en una olla donde vayamos a hacer nuestro guiso, vamos a ir pochando en primer lugar las cebollitas. Después iremos añadiendo el tomate, los ajitos y el pimiento. Y una vez que está todo un poquito refrito, le añadimos nuestro caldo que teníamos preparado. Y lo dejamos cociendo por unos 5 minutitos. Lo trituramos todo muy bien para obtener la base de nuestra salsa. Y vamos introduciendo las patatas. Y agregamos agua hasta que cubra. Añadimos la hojita de laurel, el vino oloroso, el pimentón y por último el colorante. Sabéis que todas estas cantidades son aproximadas más o menos a nuestro gusto. También ponemos las patatas que teníamos reservadas que nos van a servir de guarnición de este plato. Y lo dejamos todo a fuego lento durante unos 20 minutitos más. Y ya tenemos nuestro plato terminado. Nos ha quedado buenísimo. Ya sabéis, nos vemos en mi próximo vídeo. Muchas gracias, hasta la próxima.